Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo el grab-up del Mayo Sci-Fi que ha sido un mes muy bajito de lecturas. Yo tenía muchas expectativas, quería leer muchísimo, pero bueno, pues la vida a veces pasan cosas. No puedes leer todo lo que te gustaría, pero no pasa nada porque en esta casa el Mayo Sci-Fi es de enero a diciembre. Así que los libros que dije que quería leer, pues iré leyéndolos el resto de meses, ¿vale? Y nada, comienzo a explicaros qué he leído este mes. Empecé el mes leyendo relatos de Sci-Fi, de una antología que ya su primera parte me enamoró. Estuvo dentro de mi top de libros favoritos, de antologías, de lecturas favoritas del año. Y este libro pues también se va a ir este año a mejores lecturas, ya os aviso. Os hablo de Retrofuturismo, selección de cuentos escritos por las pioneras de la ciencia ficción del siglo XX a partir del Futuro es Mujer, publicado por Almadía, ¿vale? Es que me flipa, me gusta muchísimo. A ver, es verdad que, pues bueno, acabas teniendo unos más favoritos que otros, pero en general creo que la selección de relatos que hacen en esta antología es... He conocido autoras lo malo. Que hay muchas autoras que, pues por desgracia, no hay más traducido, no publicaron más que relatos, pues por las circunstancias de su vida y demás. Entonces, bueno, pues nos tenemos que quedar con muy poco de cada una que podamos leer, ¿no? Hay autoras como Sonia Dorman, Leslie F. Stone, Elizabeth Mann-Borges, Margaret Sinclair, Leith Brackett, que esta es una autora que tengo otra novela suya, esta sí que es bastante conocida y su relato me flipó, es uno de mis favoritos. Carol Emswile, Rose George Brown, Leslie Perry, Catherine McLean y Andrew North. Estas dos últimas también de mis favoritas. Y nada, ya os digo que normalmente estas antologías del 6-7 no bajan. Yo las antologías de relatos sí que suelo puntuarlas para que luego en un futuro, si vuelvo a leer, pues saber más o menos cuáles fueron los relatos que más me gustaron. Incluso, pues volver a leerlos y descubrir que ha cambiado mi opinión respecto a los relatos, a las puntuaciones, ¿no? Y bueno, tengo antologías que a lo mejor sí que tienen un súper relato y tal, pero que son más desiguales. Pero es que estas antologías de verdad me parece que están genial elegidas y muy bien. Así que yo las recomiendo siempre. En este mes, en junio, sale la tercera parte que la voy a comprar, obviamente. A finales del mes sale. Después leí un pendiente que tenía de Lola Robles, Más allá de Concordia, editado por Consony. Este además lo compré el año pasado en el Festival 42 de Barcelona. Lo tengo firmado por la autora. Toda la vergüenza me dio. O sea, no supe qué decirla a la mujer. O sea, de verdad, estas cosas a mí me superan. Pero bueno, no pasa nada. Yo de la autora solo he leído el informe de Monteverde, que me gustó mucho, de Crononauta. Y pues este es, más allá de Concordia, es un relato, una novelette súper cortita, pero muy, muy intensa, con un mensaje muy claro. Aprovecha a contarnos en una historia de ciencia ficción en la que hay varias razas que socializan, ¿no? Para hablarnos sobre un choque de ideas sobre género, identidad de género, que está muy a la orden del día. Es un debate, o sea, aquí hay muchos diálogos que tienen los personajes alienígenas en esta historia que seguramente las hayáis visto, leído, escuchado en vuestro día a día. Entonces, pues me parece una muy buena manera como de traer esta conversación que tenemos que tener, estas ideas y plasmarlas. Y de alguna manera como que alejarnos un poco de los personajes para verlo en perspectiva y pues abrirnos un poco más la mente, ¿no? Yo creo que es muy necesaria que todo el mundo debería leerla, os guste la ciencia ficción o no. Y de verdad, leed a Lola Robles porque es estupenda. Bueno, y ahora os vengo a decir que por fin, después de ocho años estando en mis pendientes, en mi estantería de pendientes he cumplido, pues eso, una lectura pendiente, ¿vale? Por fin he leído Estación 11 de Emily St. John Mandel, ¿vale? Este libro que compré cuando yo todavía no estaba en Booktube o estaba empezando, no era de las que me compraba todo lo que veía en redes y pues me gustaba ir a la librería y dar mis paseos y descubrir libros. Así es como descubrí esta novela. Y pues bueno, por fin la he leído. He disfrutado muchísimo el viaje. Ha sido genial. Tengo que deciros que El mar de la tranquilidad me gusta más, ¿vale? Seguramente si hubiese leído esta novela antes, pues lo hubiese disfrutado de otra manera, ¿no? Pero pues me parece muy interesante haber leído esta novela, ver el precedente que es de El mar de la tranquilidad, de lo que nos vamos a encontrar en los siguientes libros de la autora. Me parece una historia que a pesar del tipo de distopía que sugiere aquí, que puede alejarse un poco de lo que podría pasar en realidad, ¿vale? Porque yo creo que no llegaríamos a ese punto de retroceder tanto, pero me parece que pues cuenta cosas muy interesantes. Abre un debate sobre cómo actuaría cierto tipo de perfil de personas, ¿vale? Que eso sí que creo que se daría así, que da mucho miedito. Y nada, lo recomiendo mucho porque aunque sea una distopía, creo que es una distopía muy... un lugar a gustito, como bonito, todo. No sé cómo explicarlo, pero es de estos libros que seguramente releería sin ningún problema y disfrutando mucho del viaje. Así que muy guay, me encanta esta autora y quiero leer todo lo que escriba. Y por último, fijaros en una autora con la que yo siempre estoy muy a gustito, feliz, pero que en esta ocasión su historia es un poco más triste, ¿vale? Pero aún así, bueno, te toca mucho la patata. Es un viaje alucinante, me ha gustado muchísimo, la he disfrutado un montón. Me gustaría pues hablar un poco más en profundidad de esta historia, de lo que habla. Os estoy hablando de Para Aprender, si la suerte no sonríe, de Becky Chambers, ¿vale? Es que este título es que le viene al pelo, la verdad. Y me ha parecido muy bonito y muy triste esa resolución de la historia, ¿no? Porque vamos durante un viaje descubriendo mundos, descubriendo especies, encontrándonos con cosas desconocidas y aprendiendo de ellas. Y parece un viaje amable, pero bueno, la cosa no acaba tan así. Es que es como, por una parte, si amas lo que haces y piensas en un bien común, puedes llegar a sacrificarte, ¿no? Y entonces pues es bonito pero triste a la vez. Y nada, pues lo recomiendo mucho porque es que Becky Chambers es, bueno, es nuestra autora de sci-fi de confianza, ¿vale? Yo sé que todo lo que lea de esta autora se va a quedar en mi rinconcito de favoritos de la vida. O sea, entonces pues amamos a Becky Chambers y leed a Becky Chambers, ¿vale? Por favor, os lo pido. Si os gusta más una historia más feel good, os recomiendo otras, pero si os gusta un poco más la caña y la sci-fi más pura, ¿vale? Con más ciencia, esta novela es vuestra novela. Y hasta aquí mis cuatro lecturas del mes que han sido muy, muy disfrutables. La verdad es que estoy muy feliz con lo que he leído este mayo sci-fi. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Contadme qué habéis leído este mes. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo. Adiós. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo.